¡Suscríbete al canal! Conocido como el AE86 Los pasos son sencillos Paso número 1 Abran su perfil del juego Paso número 2 Elijan la opción Arcade Mode Paso número 3 Después elijan la opción Iron Man Paso número 4 Seleccionen su coche favorito Paso número 5 Luego seleccionen Cibadelfia Eishy Challenge Paso número 6 Completen las 3 carreras en Cibadelfia Si, siguieron los pasos correctamente Pueden desbloquear Al Toyota Sprinter Trueno Un auto que no debe faltar en su colección En este videojuego Bueno, esto fue todo en este Mini tutorial Del juego Street Racing Syndicate Espero les haya gustado Y disfruten de su nuevo AE86 Se los digo porque Es mi coche favorito De marca japonesa Aquí les dejo unas imágenes Del AE86 Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!